¿Cuál es tu color favorito? Azul, pero también me gusta el negro ¿Cuál es tu comida preferida? Eso ya lo mencioné en el anterior video de preguntas y respuestas ¿Cuál es tu anime favorito? Pues, mi anime favorito es Nisercori, aunque antes era otro, pero la verdad he visto muchos ¿Cuáles son tus películas preferidas? Bueno, entre algunas están, Oblivion Tiempo del Olvido, Guerra Mundial Z, La Saga del Exterminador, o Terminator para algunos, Deadpool, y por último para no hacer largo la lista, Ángeles contra Demonios Pero claro, aún hay más que me gustan de este tipo, ojo, que las películas animadas son aparte, y no especificaron esto y por eso no mencioné ninguna ¿Qué opinas de la película de los Paw Patrol? Que es buena y que realmente sería mucho mejor si otra empresa la convirtiera en una serie más seria ¿Cuál es la raza de perro que te gusta? Me gustan los Salchichas, y los Akita, o también llamados Akita Inu, me gustan mucho ¿Has visto la serie de Kamen Rider? Si he visto los Kamen Rider, estos para ser exactos, me gustaban, pero realmente no le puse mucha atención la verdad ¿Cuáles son los fanfics que subirás? ¿Puedes hacer una teoría de por qué Billcat habla? ¿Cuál es tu cachorro favorito? Rocky ¿Cuál es el youtuber que más te agrada? Auron Play, uno de los youtubers que más me agrada, aunque veo a muchos más ¿Vas a hacer otros festivales? De hecho no estoy seguro, aunque aún quedan ciertos personajes los cuales tendrían festivales con más músicas geniales Pero en realidad tengo que ponerme a pensar en otras cosas para después ocuparme de los nuevos festivales futuros Pero sí, sí va a haber más festivales ¿Cuál es la comunidad de YouTube que más te desagrada? Bueno en resumen, me desagrada esa comunidad que te dicen que hagas algo que por razones morales no debes hacerlo para que después no te vengan a criticar los propios creadores Básicamente no me gusta la comunidad insistente, la cual a cada rato te dice que hagas algo que no debes hacer, pero quieres quedar bien con el autor haciendo determinadamente algo que en teoría está bien, pero como a ellos no les gusta de esa manera, siempre te vienen chingando, con hagas o completes cosas algo que ya como dije, está mal hacerlo, pero después te vienen insultando con que por esas razones no tienes muchos suscriptores, los cuales son esos usuarios que caen de contra mal, aunque me vale un chingo Después me están lanzando caca a cada rato por no complacerles con lo que quieren, son caprichosos y hostigosos, pero insisten insisten y insisten, aunque la verdad me caen mal, pero después se me quita Y lo que más me enoja es que en cierto punto tienes que crear una nueva sección para complacerles y que no se estén quejando, porque da pena ajena, y después te va a dar un gran tumor en el cerebro porque estos pinches cabrones no aprecian los finales de los vídeos, o si no es porque no les gusta los nuevos contenidos, haciendo que te dé un ataque al corazón y te mueras y después te coman los gatos de los vecinos Pero eso, es solo un ejemplo mis panas ¿Qué regalo de cumpleaños te gustaría? Aunque mi cumpleaños ya pasó Igualmente me encantaría un regalo invisiblemente sentimental, o sea que llegáramos a los mil suscriptores mucho antes del 2022, pero es casi imposible ¿Estudias aparte de YouTube? Sí, mi vida aparte de YouTube, tiene momentos de estudios ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es editar vídeos, me encanta mucho la edición de vídeos de entretenimiento, mi primer vídeo editado fue por allá marzo de 2015, pero solamente eran vídeos para mí mismo, aunque hoy en día editó un poco, no me es suficiente para pulir más mis habilidades de editación, ya que estos vídeos no son lo más desarrollados que en otros caracteres, espero algún día poder mejorar en este sentido ¿Sabes cantar, o tocas algún instrumento musical? La verdad es que cantar no puedo, creo que un grillo canta mucho mejor que yo, pero de instrumentos tocó un poco la batería ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita, pues la verdad no sé, me encanta beber de todo, sodas, bebidas naturales, agua simple, variedad, ustedes saben, así que no, no tengo una bebida preferida Ah, eso sí, yo no consumo alcohol, y les recomiendo que ustedes tampoco lo intenten jamás, es un vicio horrible ¿Cuál es tu canción favorita? Mi música favorita, pues esa es la música Ben Esxuller, Need This Feeling, aquí un fragmento de este ¿A qué le tienes miedo? El fin del mundo ¿Por qué te pusiste el nombre de usuario de Razer aquí en Youtube? Dios, no sé por qué esta usuaria de Youtube hace buenas preguntas, deberían aprender de ella, gracias Sofía Vázquez por esta pregunta, desde aquí te mando saludos por tus comentarios geniales Bueno, la verdad es que el nombre de Razer no tiene nada en especial, a algo de mi vida, o de algún programa de televisión o algo por el estilo El nombre Razer en este canal, viene siendo originalizado por una canción de mi DJ favorito, Dead Mouse El nombre Razer salió de la canción propia de él que es una de mis músicas favoritas, escuchen el fragmento y les pondré subtítulos para que entiendan de dónde salió el nombre Razer salió de la canción Sí, sé que muchos notaron que a esa palabra le falta la R, la explicación de eso es que yo fui el que le agregó esa R, para hacer un poquito más original el nombre y no solo basarme en ese nombre, pero bueno, se entendió la idea Y bueno, hasta aquí el vídeo panas, me encantó hacer este vídeo, y si te ha gustado a ti también, te invito a que le des un poderoso like a este vídeo, y si no te gustó el vídeo, y tienes críticas, pues me vale un carajo tu crítica de agradecimientos a los suscriptores que me hicieron todas estas preguntas, gracias por sus aportes, bueno, yo me tengo que despedir, nos estaremos viendo próximamente cuando se me dé la gana, así que cuídense muchísimo panas, sean buenos y no sean traviesos, hasta la próxima vez panas Chau, 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 chau. ¡Adiós!